La vergonzosa actitud de la dirigencia política, que salió a hablar de libertad de expresión, de libertad de expresión a alinearse con el grupo Clarín, que salieron a decir que la democracia estaba en juego. Hasta Solanas tuvo una actitud, ¿qué quiso conseguir? ¿Unos segundos en TN, más de los que tiene, está todo el día? La verdad que esto me parece que es gravísimo. Yo estoy sin información porque estoy viniendo de afuera. Yo sé por llamados telefónicos de que ha ocurrido esto esta mañana, no sé exactamente quiénes son exactamente los sectores, pero ni me interesa. ¿Vos sentís que Clarín tiene una bancada que representa sus intereses en el Congreso? Yo tengo esa sensación a mí. ¿Es el narcisismo el elemento? La idea de ser invitado a dos voces, por ejemplo, Pino Solanas, en A Dos Voces. Bueno, Pino hoy en todas las encuestas es el principal opositor al gobierno de Mauricio Macri y también del gobierno de Cristina. Pino hoy en todas las encuestas es el principal opositor al gobierno de Mauricio Macri y también del gobierno de Cristina. ¿Quiénes irían a una eventual segunda vuelta el 31 de julio? Sea Gabriela Miquetti o Horacio Rodríguez Larreta o Filmus, Tomada o Vudú, va a haber un balotage, según nuestros números de hoy, entre el pro y el frente para la victoria. Nosotros en ese balotage tenemos que el candidato hoy del partido del frente para la victoria se impondría por poco porcentaje sobre el candidato del próximo. Pino hoy en todas las encuestas es el principal opositor al gobierno de Mauricio Macri y también del gobierno de Cristina. Este tipo de edición parece no gustar a Pino que se enfadó sobremanera con la tanqueta. Y hoy hay un discurso muy fuerte del oficialismo diciendo Pino se rechizó, Pino es parte del grupo A. Eso forma parte de la propaganda, del cañoneo permanente de la propaganda oficial que todos pagamos. Es parte de la escandalosa y autoritaria y fascistoide política nacional. ¿Por qué razón los medios públicos y la televisión pública tienen que estar al servicio? De la inmoralidad, la falta de ética y la calumnia. Jamás se vio, jamás se vio en la televisión argentina un programa tan canalla como 678. Debería reaccionar el periodismo entero. Yo tuve, no sé si la suerte o la más suerte de llegar un ratito antes y escucharlo a Pino recién. Y la verdad que hay unas cuestiones que no las puedo dejar pasar. Decir que este gobierno es fascistoide, que nunca vio un programa que atente más contra la libertad de expresión como 678. Son cosas que yo no las puedo permitir. No solo por las dictaduras y por el papel que jugó en la Argentina varias veces la televisión oficial. Si no, me hace acordar a lo que dijo Macri justamente hace pocos días diciendo que nunca hubo un momento de tanto peligro para la democracia como el actual. Estamos viviendo el peor momento de nuestra democracia desde el año 83. Olvidándose que Rico se sublevó contra Alfonsín. Y olvidándose que pasamos 5 presidentes en 2 semanas y varios 20 muertos en Plaza de Mayo. Y realmente un pueblo diciendo que se vayan todos. Una persona que va cotidianamente al programa de Grondona. Y coincide con Grondona, que fue el sustento de varios gobiernos militares. ¿Con 3 o 4 reuniones más que tengamos con Pino? ¿Qué usted dice? ¿Que lo sacamos de centro de derecha? No, no, de centro de derecha no. Pero, digamos, yo me siento menos lejos que antes de Pino. La verdad es que es así. Yo me siento menos lejos que antes de Pino. Una persona que va cotidianamente al programa de Grondona. Y coincide con Grondona, que fue el sustento de varios gobiernos militares. Que diga que 6-7-8 es el programa fascista mientras que va el de Grondona. Hay una diferencia notable. Si todos los gobiernos democráticos tienen la oposición de todos los medios como tiene este gobierno... Para vos se justifica que lo dicen así. No, no, te quiero decir. Si esos gobiernos democráticos tienen eso, van a buscar un mecanismo para hacer escuchar su opinión. Acá estamos hablando de un programa del canal público. Un programa... Y de eso se hace toda la historia de qué tipo de papel juega la libertad de expresión en este país. A mí me parece que es un tema importante. Porque al mismo tiempo dijo... Habló de fascistoide en contra de que este era un gobierno progresista. Bueno, habría que tomar 10 medidas que tomó este gobierno que nunca se tomó en la Argentina en un sentido progresista. Y discutir con Pino, muchas de las cuales él las acompañó. Y cuando hablás con él, y muchas veces le preguntan... Él, si no fuera por una cuestión electoral que necesita diferenciarse del gobierno, las acompañaría también en el discurso. Pregunta final. Una idea para Mañeto. ¿Y si arma la fórmula Macri-Solanas?